Se que es imposible que tú y yo volvamos juntos otra vez Que vivamos tan unidos como ayer A pesar que nuestro amor tan noble es Me duele no perder y yo sé que estás sufriendo Como yo, que no debo acostumbrarme a vivir de tu recuerdo Y aunque yo quiera olvidarte no, no puedo Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y no te olvido a pesar de la distancia Y es que mi pensamiento siempre va contigo Y donde yo vaya tú estarás siempre conmigo Y es que te quiero como nunca lo he querido Como nunca lo he sentido En mi vida del amor Me duele no perder y yo sé que estás sufriendo Como yo, que no debo acostumbrarme a vivir de tu recuerdo Y aunque yo quiera olvidarte no, no puedo Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y no te olvido a pesar de la distancia Y es que mi pensamiento siempre va contigo Donde yo vaya tú estarás siempre conmigo Y es que te quiero como nunca lo he querido Como nunca lo he sentido En mi vida del amor Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y no te olvido a pesar de la distancia Y es que mi pensamiento siempre va contigo Donde yo vaya tú estarás siempre conmigo Y es que te quiero como nunca lo he querido Como nunca lo he sentido En mi vida del amor ¡Gracias!